Para muchos, la muerte es el fin de todo. Para otros, es el renacer de la vida en otro plano lejano a lo terrenal. Pomuch, ubicado en el municipio de Tenagua, en el estado de Campeche, cuenta con un pequeño y emblemático cementerio que en su interior guarda una tradición mística, única y milenaria, que ha perdurado a lo largo de los años y es conocida en todo el mundo, la limpieza de huesos. Pomuch en Maya significa lugar en donde se asolean los sapos y es una villa ubicada a 70 kilómetros de la capital del estado de Campeche. El amor y el respeto a sus fieles difuntos son valores característicos de las personas que año con año visitan a los fieles difuntos para la limpieza de huesos a mentas. Esta tradición se desarrolla días previos al Día de Muertos, del 26 de octubre al 2 de noviembre. El 30 de octubre del 2017, la limpieza de los santos restos, ritual funerario de la comunidad maya de Pomuch, fue inscrita al patrimonio cultural del estado de Campeche. Para los pobladores de Pomuch, los fieles difuntos viven a través de sus corazones y pensamientos. Solo de esta forma pueden rendirles tributo en su memoria para no olvidarlos. Vamos a conocer un poco de esta milenaria tradición. Bueno, banda, en estos momentos nos encontramos en el cementerio de Pomuch, donde aquí los pobladores realizan la limpieza de huesos siempre, cada año, justo días antes de la celebración del Día de los Muertos. Cabe señalar que aquí se lleva a cabo esta limpieza en este cementerio. Las personas, hay personas que se dedican a eso, otros simplemente y sencillamente vienen a limpiar los gozos de los familiares, pero siempre hay que hacer las cosas con respeto y pedirle permiso a los familiares para poder documentar ese tipo de actividades. Siempre tratando con respeto a los fieles difuntos, hay varias criptas que se encuentran abiertas de las personas que vinieron a realizar limpia y bueno, vamos a estar recorriendo un poco a ver si alguno de los pobladores nos puede dar los mayores detalles de la actividad que realizan. Esta tradición que ha sido documentada en diferentes ocasiones, la pueden ver en diferentes plataformas, como National Geographic, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carlos Enrique, aquí tú. Oye, Carlos Enrique, pues platícanos, ¿qué es lo que están realizando? Pues en estos momentos estamos realizando lo que es la limpieza de los restos, en este caso estamos limpiando los restos de mi abuelo, de mi abuela y sus familiares de ellos. Pues yo he estado viniendo desde años anteriores, aquí generalmente venía con mi abuela, mi mamá, ya ahorita que es que mi hermanita empezó a venir con nosotros, pero sí cada año venimos nosotros a estarlo haciendo. Pues es una tradición que tenemos en estas fechas, en estas fechas, cada año venimos, no sé, para su cumpleaños les traemos veladoras o para el día del padre, día de la madre les traemos algo. En estos días son los más recordados que venimos, nos ponemos a platicar con ellos, todo lo que nos ha estado pasando, para como que estamos en familia todavía teniéndolos aquí. De hecho, así como menciona, se le cambia la ropa, pues pensando que es, bueno, de hecho es su ropa que ellos tienen, cada año nosotros se lo cambiamos para recibirlos en esta fecha, que vengan ya limpios y todo. ¿Y cómo se limpian los huesos? ¿Qué material utilizas? ¿Por dónde empiezas? Nosotros comenzamos ya sea con los huesos más largos y siempre son con brocha, para poder limpiarlos y iros acomodando en lo que son las cajas que tienen ellos. La verdad, muy bonita, muy impresionante. No es la primera vez que venimos y es la tercera ocasión que venimos porque nos gusta venir cada año desde que supimos de esta tradición. La verdad, muy increíble porque a mí me gustaría también ser parte de esto. En Mérida no tenemos esta tradición, esta costumbre, pero la verdad sí me gustaría poder llegar a ser parte de ello. Mérida no tenemos esta tradición, esta costumbre, pero la verdad sí me gustaría poder llegar a ser parte de esto. Yo soy estudiante de Ciencias de la Comunicación del Instituto Campechano. ¿La primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo, realmente es una actividad que tenía noción por medios de comunicación, sin embargo nunca había tenido la oportunidad de presenciarlo y estoy encantada de ver una tradición tan importante como, bueno, Comuche. Se me hace la verdad muy interesante puesto que muchas personas tienen el concepto erróneo de que nuevas generaciones tienen las tradiciones olvidadas. Es muy importante para al menos nosotros, igual que somos generaciones jóvenes, mantener y preservar cada una de las tradiciones. Tuve algunas entrevistas con algunas personas y me comentaban de que hasta la fecha se les sigue inculcando a cada uno de los niños en casa esta tradición. Y se me hace muy importante para seguirla preservando, que Comuche siga creciendo y sobre todo la tradición nunca se pierda. Bueno, pues esta es parte de lo que se vive en el cemiterio de Comuche, donde se está llevando a cabo la limpieza de los restos de las personas, de los familiares de quienes se acercan a este cementerio, en la mayoría de personas de la comunidad. Hay turistas, turistas de varias partes del mundo. Escuchamos que hay personas de Belga que se vinieron, o que andan de vacaciones por acá al sureste, que aprovecharon para conocer un poco de esta tradición que se lleva a cabo año con año en esta temporada de los fieles difuntos. Y bueno, siempre todo grabando con total respeto, no pedirle permiso a las personas, no tocar los restos, permitir que ellos se puedan movilizar en su espacio de manera cómoda, pero sobre todo mucho, mucho respeto, porque al final del día son fieles difuntos y pues es una tradición del lugar, es una tradición de la comunidad, y lo que mejor podemos hacer nosotros como personas que venimos a documentar la tradición es tratar las cosas con respeto, y permitir que ellos nos autoricen grabar o nos autoricen alguna entrevista con ellos. Entonces vamos a seguir recorriendo este bello lugar, que pues ha avanzado bastante, y de aquí son los ricos panes de Comuche, para quienes no los han probado, pues si alguna vez tienen la oportunidad de venir acá, esta es una comunidad muy panadera y son muy ricos, pero vamos a continuar, a ver que más encontramos.